Hola, bienvenidos otra vez. Vamos a continuar con otro vídeo más sobre software que desistará programas automáticamente o al menos nos ayuda a hacerlo con menos clic. El quinto programa lo podemos descargar desde esta página. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Vamos abajo, donde está el ejecutable. Ahí vamos a hacer clic y comenzará la descarga. Es un programa que apenas ocupa 3 MB, bastante liviano, así que lo buscamos. Simplemente clic derecho y abrir o doble clic izquierdo. No hace falta instalar, es portable. Entramos a la sección de Software Manager. Aquí tenemos la lista de programas, los podemos ordenar por nombre, por fecha de instalación o por tamaño. Es algo bastante útil. Se seleccionan los programas haciendo clic. Si mantenemos control pulsado, pues podemos seleccionar varios. Lo siguiente es hacer clic derecho de ratón y darle a un install o control R también vale. Lo siguiente sería ya estar pendiente sobre la pantalla por si nos sale alguna ventana en la cual tengamos que confirmar algo más. No es totalmente automático, pero sí que nos ayuda bastante con la desinstalación masiva del programa. En mi caso, el programa tiene el conveniente de que después de la desinstalación en muchas ocasiones se bloquee. Así que tenemos que cerrar y volver a entrar. Si algún programa se resiste, tenemos la opción de el modo forzado. También podemos abrir el propio directorio, la carpeta de instalación. Donde suele venir un archivo de desinstalación. En este caso sería un install Avidemos. También podemos ver la entrada del registro pulsando CTRL más J o haciendo clic aquí. Ahora bien, en el caso de que queramos desinstalar aplicaciones de las que hemos instalado desde la Microsoft Store, la tienda oficial de Microsoft, o incluso aplicaciones que ya ven instaladas, pues tenemos que cerrar y abrir lo que es Store Apps Manager. Aquí es más fácil todavía, puesto que tenemos casillas, simplemente hay que ir marcando las aplicaciones que nos queramos. Las alarmas de Windows, que no las utilizo. OneDrive. Bueno, con eso vale para el ejemplo. Luego tan solo le damos al icono de la papelera. Y con eso estaría. Si se fijan, antes teníamos 80, ahora tenemos 77. Si tienes navegador Google Chrome, aquí tienes una herramienta que te puede servir también de utilidad, que es para eliminar las extensiones de ese navegador. Solo de Google Chrome. Nada más. Muchísimas gracias por la visita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que tengan un buen día. Chao, chao.